Hola amigos, yo soy Moy y sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. Como recordarán, en el video anterior, el señor René nos estuvo explicando acerca de cómo hizo este hermoso híbrido y pues en la plática estábamos preguntando qué otra cosa se le podría poner para mejorarlo, para perfeccionarlo aún más y pues salió ahí una idea, así es que el día de hoy vamos, o más bien el señor René va a polinizar esta planta así es que lo vamos a ver en vivo y a todo color, síganme porque este video va a estar espectacular y para recordar un poquito, antes de continuar, vamos a hacer un paneo de la flor en toda su esplendor, así es que síganme. Miren mis amigos, qué cosa tan más maravillosa, qué detalles tan hermosos tiene esta hermosa la heliocatleya y bueno, vamos a mostrarles también cómo es la planta, vean, está sembrada en un tronquito, vean qué tipo de bulbos tiene, vean ese sistema radicular hermoso que tiene y ahora sí, sin más ni más, vamos a platicar acerca de ella. Bueno señor René, en el video anterior, pues salía esa duda de decir qué le podríamos poner o qué le podría poner o qué le gustaría hacerle a ella para mejorarla y usted nos comentaba que esta columna, cerrarla, porque está muy al descubierto y bueno, veo que ya tiene en la mano una guariante skinnery, esta es una especie, o este ejemplar que usted tiene es mexicano. Sí, totalmente. Totalmente, ok, lo que veo es que esto es lo que usted busca. Sí, cerrar la columna. Lo que usted quiera ahorita es aplicar esto allá y podríamos matar dos pájaros de una pedrada, podríamos cerrar este labelo con esto y también incrementar el número de floración porque skinnery es multifloro, entonces a lo mejor salen dos cosas interesantes. A ver, vamos, amigos, ya viene. Sí, en estos casos de la reproducción, con salivita siempre es mejor. Ok, ok, ahí le está quitando los políneos. Que se quedó, ¿no? Sí. Este, bueno, mira, me puedo quedar con esos políneos y de todas maneras usar otros políneos. Ok, es decir, podemos poner varios políneos, no necesariamente... Ajá, podemos poner los políneos de dos flores, en este caso que son poquitos, los políneos muy pequeños, ¿no? Ajá, no es que sean poquitos, es que son pequeños, ¿no? Sí, son muy pequeños. Ok. Este, bueno. ¿Quito este ya? Sí, no. No, no, mira, ya tengo aquí los políneos, ¿los alcanza a ver? Ajá. Entonces, si nosotros tomamos la flor y le picamos los políneos aquí, este, es posible que tengamos una flor con el abelo cerrado y con muchas flores más. Entonces, aparte, como esta tiene buena sustancia, le puede, este, infundir sustancia a la Skinnery. Ok, ok, ok. A ver, entonces, en este momento, ella está funcionando como planta madre. Sí. Y el Skinnery es... Como planta padre. Es el padre. Exacto. Ahora, una duda. ¿Hay mucha variación en el resultado cuando es hibridación cruzada? Es decir, ahorita solo pusimos, o puso usted los políneos de aquella en este. Sí. Y si los políneos de esta la pone en un Skinnery, ¿los resultados son completamente diferentes? Pudiera ser, pudiera ser. Te he dicho que el padre, este, siempre hereda la característica multiflora. En este caso, como son pocas flores, podría en un Skinnery dar menos flores. Pero también modificaría la flor del Skinnery. En el Skinnery en esta da mejores. Claro, quizá, quizá le dé más sustancia, le dé mejor forma. Sí, es posible. Ok, 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 ok. Ahora sí, vamos a las preguntas. Ahorita le va a poner una etiqueta aquí con la cruza, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo calcula usted? Bueno, más bien, ¿en cuánto tiempo usted va a saber si se va a formar cápsula o no? Ah, este, un mes yo ya sé si está o no la cápsula. Sí, la cápsula. Y, 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 desde hoy hasta que la cápsula esté madura, ¿cuánto tiempo le calcula? Mira, no lo sé porque es germaniana, madura en cuatro meses. O es muy rápida. Muy rápida. Pero, catleya, como en ocho meses. Ok. Entonces, podría, no sé, hacer un intermedio de seis meses. O irse hasta los ocho. O quizá dominarle germaniana y cuatro meses. Sea más rápido. Pero una cosa es, es, es más segura, mira. Cuando el pedúnculo se ve deshidratado, amarillento, quiere decir que ya no están pasando nutrientes. La semilla ya no las necesita. Es momento de, de colectar la semilla y poder sembrar, aunque la cápsula se vea verde. ¡Oh, por Dios! Este tip está padrísimo. O sea, yo puedo ver que la cápsula, en apariencia, no está madura. Pero si el pedúnculo ya está amarillo, quiere decir que ya mandó la señal, ya no necesito más nutrientes, ya estoy con lo que necesito y ya puedo cortar esa semilla. Claro, claro. Y se puede sembrar. Ok. A ver, una de las cosas por las cuales las orquídeas son sumamente caras, es por el tiempo que se le invierte. Estamos hablando que, ya sea cuatro meses u ocho meses, pues estamos hablando que ya pasó más de medio año. Sí. De ahí lo sembramos. Como cuántos años le calcula que nos vamos a esperar para ver la primer floración y ver si lo que se busca dio resultado. Bueno, mira, en mi caso, que tengo un cultivo casi natural, las plantas se tardan entre ocho y diez años. Entre ocho y diez años. Ajá. Pero en un cultivo intensivo, a lo mejor en cuatro años logran florecerlo. Ok, de cuatro a ocho años, más o menos, para lograr ver si lo que se buscaba se logró. Exacto. Para ver si la nueva floración es una fregonería o si dijimos, ya valió el cheto, ¿no? Exacto. Ok, ok. Pues amigos, digo, esto es oro molido, esto es oro puro, porque creo que el tenerlo en vivo, el tenerlo a todo color, esto está súper, súper espectacular. Señor René, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tanto conocimiento y, bueno, hemos estado aquí, créanme que lo hace con mucho amor, con mucha sinceridad. Muchas, muchas gracias. Espero que este video les esté gustando. Que hayan aprendido, aunque sea un poquito, y como siempre te pido, que si te ha gustado, le des like, te suscribas y nos compartas. Y recuerda que si te sale algún comercial, no te lo saltes, porque con eso nos ayudas a arrancarle, a quitarle dos centavos a nuestra pobreza. Señor René, para cerrar esto, ¿motivaría a nuestros seguidores a ser híbridos? Claro, claro que sí. Es muy bonito jugar a ser Dios. Y terapia ocupacional, increíble, increíble. Amigos, un excelente cultivo.